Buen día, hoy estamos acá para conmemorar el Día del Trabajador, la CGT Regional Córdoba, hemos convocado a miles y miles de trabajadores que se han sumado a este gran día, a este día histórico de conmemoración y de lucha, porque hoy tenemos un día de lucha los trabajadores de la República Argentina. Así que desde UTEDIC estamos acá con más de 100 compañeros que nos han acompañado en esta movilización, en este gran día, saludando también a todos los trabajadores en su día. Muchísimas gracias.